El gobierno sandinista a través del Ministerio del Poder Ciudadano para la Educación y a través de la Dirección de Educación Secundaria de Jóvenes y Adultos está promoviendo la elaboración de proyectos de vida con perspectiva de crecimiento y sostenibilidad familiar a partir del décimo grado de Educación Secundaria de Jóvenes y Adultos. Es una oportunidad muy grande que nos brinda la educación de adultos, tanto como el gobierno y como todos los maestros. Gracias a ellos tenemos ideas y emprendemos más ideas. La idea es de nosotros llegar a ser una empresa abastecedora de café orgánico, un producto nacional, ¿verdad? Y bueno, primero en Dios que sigamos adelante, vamos a buscar apoyo para hacer crecerlo como empresa y hacer todas las debidas recomendaciones con los registros sanitarios del café. Nosotros decidimos emprender este proyecto con una nueva innovación que es el envase con la finalidad de darle una mejor comodidad al cliente para que se la pueda llevar. Nosotros nos poníamos de acuerdo platicando que tal vez podríamos alquilar un local. Usted sabe que uno inicia desde cero, pero con la mentalidad y con Dios primero que nos va a dar, tenemos la fe y la certeza de que nos va a dar un enorme local donde nosotros y mis compañeros de trabajo vamos a distribuir muchos más que estos repuestos que tenemos presentes aquí. Del poco que tenemos vamos a tener en abundancia, si Dios nos permite. Estamos incentivando para que nuestra juventud, para que nuestras familias jóvenes, en este caso la secundaria por encuentro de jóvenes y adultos puedan de una manera iniciarse en su economía y que aporte a la economía familiar de nuestro municipio. Esta es una importante misión que permite fortalecer las capacidades y actitudes emprendedoras de nuestros protagonistas jóvenes y adultos, promoviendo el autoempleo, la sostenibilidad, la solidaridad para integrarse en el mercado laboral o de negocios, para contribuir al desarrollo de sí mismo, de sus familias y de su comunidad. Bayron Arrieta, Multinoticias.